¡Chamacos! Hoy, en el mañanero, a Henry Monster Peña Nieto no le dieron todavía el gusto de comenzar el sexenio reorganizando la Administración Pública Federal. Es decir, ni Supersecretaría de Gobernación, ni Supersecretaría de Hacienda y tampoco Comisión Anticorrupción alguna. Los senadores del PAN, PRI y PRD no alcanzan acuerdos para modificar la estructura gubernamental. Por un lado, los del PRD y los del PAN quieren imponer candados para que los funcionarios de las Supersecretarías no se pasen de lanza. En el PRI dicen que los acuerdos pueden ser alcanzados. El 30 de noviembre se acerca y habrá que ver si hay capacidad para negociar, algo que a los políticos mexicanos no se les da con harta frecuencia, ¿verdad? ¡Órale! ¡Órale! Con el tiempo y un ganchito ha de resecarse el mar. Con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo debí te hacer enamorar. Porque el tiempo es buen amigo, buen amigo de verdad. Porque cobra y porque paga, porque paga y porque cobra, porque quita y porque da. Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que dos indígenas de Puebla, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, fueran, que fueron acusados de robo ellos, de robo de vehículo con violencia, cuando ninguno de ellos sabe manejar. Bueno, pues fueron liberados inmediatamente. En contraste, en Guerrero, cuatro decenas de matones acabaron con la vida de Juventina Villa Mojica, dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. También acribillaron a su hijo Reinaldo Santana. ¡Qué cosas! Mientras a dos les hacen justicia, a otros dos los ajusticiaron. ¡Órale! ¡Ahora de arena! ¡Si no estás tú me muero como el pez muere en la arena! ¡Yo solo soy la ola y tú eres la marea! ¡Arena! ¡Me das una de cal y otra de arena! ¡Si no estás tú me muero como el pez muere en la arena! Yo solo soy la hora y tú eres la marea. Pero que ellos ya no quieren que se repita que la política de protección y asilo que Canadá tiene se ensucie con varios hartos personajes de muy dudosa reputación. ¡Órale! ¡Órale! El Mañanero ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale!